hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del evento del state of play que presentó sony playstation el día de ayer como ustedes vieron yo no retransmití el evento porque la verdad que quería sentarme a verlo a disfrutarlo tenía mayores expectativas debo decir y bueno hoy les voy a hablar un poquito de mi apreciación de lo que allí se mostró y creo que es un vídeo que no va a gustar mucho y seguramente me va a costar muchos suscriptores porque bueno la gente no le gusta cuando tienes una opinión quizás contraria a la que tienen ellos ya sea buena o mala es decir si dices algo positivo de algo que ellos consideran que es negativo o si dices algo negativo de algo que ellos consideran positivo entonces se tiende a radicalizar mucho la conversación por eso antes de iniciar te tengo que invitar a que te suscribas para que combatamos un poco a todos los que se van a suscribir el día a de suscribir el día de hoy con este vídeo así que si tú te suscribes y no lo has hecho evidentemente y ahora lo haces porque el 80% de los que ven mis vídeos no están suscritos entonces me vas a ayudar a combatir a todos los que se van a suscribir de ese modo al menos balanceamos la situación verdad así que ya sabes a tu buena acción del día suscribiéndote al canal dándole like y a la campanita para que youtube diga este canal está creciendo y a ver si logramos esa meta de 20 mil suscriptores habiendo dicho eso voy a iniciar con lo que es el elefante en la habitación ok y es no es otro que el ghost of yo te no yo te y porque está un poco confundido lo estaba llamando yo type pero yo te y el ghost of you te y que fue sin duda alguna lo mejor de todo el evento y con esta foto está perdón con esta foto yo defino lo que es el evento del meme no es mío alguien me lo pasó por twitter pero me parece que define a la perfección el evento desde mi punto de vista ahora ya tengo que decir algo a mí gozo tsushima me parece uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y tengo el platino en playstation lo tengo para pc también de verdad me parece un juego hermoso en todos los sentidos muy bien optimizado en pc y bueno la verdad que la gente de soccer poncha sabe muy bien lo que hace desde el punto de vista técnico y le tengo muchísimas ganas a este juego así que esto es para que ustedes entiendan para mí lo mucho que significa este juego también quiero hacer comentar algunas cosas que ya he visto por internet no por un lado está la gente que está ya con el tema de que la protagonista es una chica la protagonista no una mujer y bueno parece que la actriz que han usado también para esto ya parece ser del grupo lgbt se considera no binaria etcétera y no termino de entender muy bien eso lo primero que entiendo que hay gente que está molesta porque la protagonista es una chica cosa que no lo veo nada malo ok por supuesto alguien me dijo y puedo entender el punto que ahora ya con todo este tema de los walk etcétera etcétera a veces el susto se pone sospechosa la cosa y tú nunca sabes si la decisión de poner a un personaje fue realmente porque era el que querían colocar o porque simplemente quieren digamos abarcar cuota como dice me dijo esta persona y yo bueno yo puedo entenderlo no pero bueno viniendo de un juego como veníamos de gozo tsushima con un dlc espectacular y todo lo demás pues yo creo que todo está cubierto ahora luego este juego pues fue valorado muy bien por el japón en su momento no otorgando hasta un premio porque mostraba muy bien lo que era su cultura y supongo que el mismo trabajo se ha puesto acá más allá de si la protagonista a mí la verdad no me afecta en lo absoluto yo no entiendo por qué la gente tengo que he visto hay un youtuber muy grande se llama asmongol a me toca jugar con una mujer o sea como si fuera algo negativo cosa que no entiendo les digo a mí me encanta jugar con cualquier tipo de personaje extraterrestre un hombre o una mujer este no veo incluso personajes y ellos ya no veo ningún problema no yo lo que sí siempre digo es que evidentemente que eso sea porque así lo querían los desarrolladores porque de verdad esa era la intención no por eso como por cumplir cuota ok así que bueno y más allá de todo eso independientemente de si lo hicieron por cumplir cuota o no yo sé que va a ser un juego espectacular ok va a ser un muy buen juego basta que sea igual que el primero esencialmente ya va a tener para mí me voy a rendir a los pies de gozo beauty porque me parece increíble y creo que es un juego espectacular entonces comentaba lo de que la protagonista va a ser una chica y lo de la chica que se presta para actriz de esto que ella es de la comunidad que digo y que no tiene nada que ver que la actriz que esté prestando su apariencia y voz etcétera el personaje principal sea o no o sea un actor gay puede fácilmente interpretar a un actor heterosexual y esto se ha dado muchísimo así como creo que también un actor heterosexual tiene todo el derecho de interpretar a un personaje gay porque al final del día eso es actuación y creo que eso es importante no a mí me choca un poco la idea de que sólo un gay puede interpretar un gay porque eso no funciona así no para al menos de mi punto de vista yo creo que la actuación es eso que es justamente poder interpretar otros papeles independientemente de que de cuál sea no creo que eso debería permitirse entonces eso ha sido una de las críticas que ya se le está haciendo entonces en base a eso de del hecho de que esto es una chica se está diciendo que bueno que este seguramente es como un espino un juego menor yo espero que esto no sea así la verdad me parecería una estupidez y estoy casi convencido al 99% de que no es así lo que jugamos gozo tsushima sabemos que el juego tiene un final muy bien definido ok aunque hay dos opciones que no voy a decir acá esencialmente el final al igual termina siendo el mismo aunque bueno obviamente uno tiene las connotaciones un poco diferentes pero creo que es una historia ya contenida ya completa ok donde más bien no no podría tener una spin off es el juego original y por las declaraciones en el blog de playstation blog se entiende que la gente de soccer punch ve esto como una manera de contar diferentes historias no recordemos que este juego se va a va va a ocurrir 300 años después del juego original del protagonista original de jinsekai no entonces no sé si va a haber algún guiño a la historia original de alguna manera algo que como que llega lo nombra no hace 300 años el gozo tsushima o algo así no no sé si va a haber algo de eso pero no creo que sea una secuela directa porque la idea que es lo que entiendo de soccer punch es que en vez ven esto como una especie de forma de contar diferentes historias completamente separadas o sea de ese modo ellos pueden tomarse muchísimas libertades y hacer digamos no estar atados al otro una especie de final fantasy de hecho fíjense que el juego se llama ghost of your day o sea es un sitio completamente distinto lo cual pues rompe un poco con lo que es la continuidad no porque si tú dices gozo tsushima 2 ya tienes como un atractivo mucho mayor no entonces creo que pues yo creo que esto y estoy seguro no va a ser un juego menor como dicen algunos o un spin-off creo que va a ser un juego full completo tal cual no eso es lo que espero porque además son muchos años que estamos esperando el siguiente juego de soccer points fuera cual fuera entonces para que luego nos digan que es un spin-off un juego menor no creo creo que va a ser un juego full completo y además lo mejor de todo es que sale en 2025 es el primer juego de soccer punch hecho enteramente para playstation 5 lo que quiere decir que esto es un al menos por lo que comentan no va a salir ya en playstation 4 por lo que estoy seguro que las capacidades que van a poder aprovechar ahora si ya el 4 se veía espectacular imagínense todo lo que le van a poder a meter a este no y además bueno para los que se compra una playstation 5 pro van a poder aprovechar muchísimo más todas estas cualidades no así que bueno habiendo dicho esto que es lo que me ha tomado más tiempo del vídeo casi los primeros ocho minutos que es dedicado a completamente a gozo tsushima 2 porque creo que va a ser un juegazo enorme quiero hablar del evento y como les mostré al principio creo que este evento lo sostiene goz o tsushima porque el resto del evento desde mi punto de vista fue bastante flojo muy muy flojo ok y si bien es cierto que gozo tsushima es un juegazo que espero con muchas ganas estamos hablando del evento como tal y para mí el state of play que nos han dado este año ha estado bastante flojo ok porque porque la gran mayoría de juegos que ya que teníamos allí era uno ya visto ya resabidos y creo que éste le faltó un poco más acerca de la ruta de playstation 5 ya sabemos en teoría que va a salir donde estrando esperemos para 2025 pero no se nos mostró absolutamente nada de Wolverine ni del DLC de Spider-Man y creo que agregando solo esos dos pequeños juegos a este evento hubiera sido un evento realmente muy grueso porque porque esto ya no establece que el 2025 vamos a tener al menos cuatro eventos importantes por parte de Sony Playstation que serían Death Stranding 2 Ghost of Yachtay un DLC de Spider-Man ok que por muy corto que sea unas ocho horas tendremos ocho diez horas va a ser espectacular y también pues el juego de Wolverine esto ya nos establece un año bastante movidito y siempre vamos a estar también a la expectativa de sorpresas y además esto nos da como seguridad de que eso va a salir de que Wolverine está en un proceso de que si va a salir de que si va a haber un DLC porque el DLC de Spider-Man todos sabemos que va a haber va a haber un DLC DLC de Spider-Man 2 porque son muchos millones invertidos en ese juego y van a aprovecharlo como puedan un DLC es mucho más económico pero ya tienes el motor hecho tienes todo hecho tienes todas las bases del juego hecha y entonces hacer un DLC es bastante más económico y esto les permite seguir recuperando pues sabemos que fue un juego muy caro entonces esto está más que dicho que va a salir pero entonces creo que todo eso hubiera hecho de esa presentación justamente que el 2025 fuera algo bastante emocionante y esperarlo no es que no lo espere evidentemente pero es el hecho de tener siempre la incertidumbre ok porque si va a salir Ghost of Duty pero puede salir en diciembre puede salir en noviembre puede salir en septiembre o sea que faltaría al menos un año si nos hubieran dicho enero febrero marzo bueno está bastante bastante cerca ¿no? pero al no saber nos crea incertidumbre lo mismo con Death Stranding lo mismo con los otros dos que entonces creo que allí es por lo que para mí ha sido un evento flojo ¿por qué? porque la mayoría de lo que vimos aquí ya lo sabíamos aunque se le puso fecha a varias cosas que no sabíamos ok igual desde mi punto de vista le faltó ese extra de PlayStation porque es al final del día lo que me interesa el que se compra por ejemplo en mi caso si yo me compro una PlayStation 5 Pro ¿por qué lo haría? únicamente por los juegos de Sony porque por muy potente que sea la PlayStation 5 Pro ya yo tengo una 4090 no hay consola en el mercado que se acerque de manera que cualquier otro juego no me interesa una PlayStation 5 Pro porque en una PlayStation 5 Pro voy a tener una versión más deficiente que la que voy a tener en mi PC entonces en PlayStation 5 Pro me gustaría tener todos los exclusivos para jugarlo a la mejor calidad posible el momento que salga entonces ese es el tipo de cosas que siento que a esta Sony le falta o sea no es la misma Sony de hace algunos años que no iba como dando más claro lo que se venía a un futuro ¿no? entonces entre los juegos que se nombraron por ejemplo ya habíamos visto el Metro Awakening que bueno que es un juego de realidad virtual que se mostrará el 7 de noviembre que bueno yo sé que muchos no nos gusta ver yo incluido juegos de realidad virtual en estos eventos pero entiendo pues que tienen que darle prioridad porque pues para muchos Sony ya ha matado la PlayStation VR, PlayStation VR no sé etcétera entonces evidentemente darle un cierto protagonista y decir no aquí estamos se está apoyando etcétera es importante aunque bueno este apoyo viene de triparty porque Sony no está sacando nada también bueno haber sacado el Power World con ese lanzamiento el mismo día del evento pues está interesante es un juego bastante importante pues está bien luego el Fantasia Neon Dimension que como saben este juego de Sakaguchi no, Ironobu Sakaguchi es que se llama? si que bueno que es un juego que tengo bastante tiempo esperando desde que se salió en la versión de Apple y estará disponible el 5 de diciembre no sé si de esto teníamos fecha digamos que una sorpresa fue el Legacy of Game Soul River 1 y 2 Remaster que sé que mucha gente lo espera yo no soy tan fan de estos juegos y el Remaster me dejó un poco frío o sea no me pareció que tuviera cambios lo suficientemente importantes como para wow o sea lo quiero que locura ¿no? o sea me queda un poco frío tengo que decirlo luego tenemos el Monster Hunter Wilds que creo que también se ha puesto fecha antes no la tenía que bueno que es un juego que esperaba pero también es un juego conocido lo mismo luego tuvimos bueno esto no estoy en orden estoy leyendo una lista que tengo aquí al frente ¿ok? se nos presentó también el de Horizon Adventures que debo decir que es un juego que espero me tengo muchas ganas de jugar lo voy a comprar día 1 pero eso sí para PC y bueno acá se dio fecha que es para el 14 de noviembre lo cual bueno está bien tenemos algún juego allí y luego una cosa que era un secreto a voz desde hace como dos años que se viene diciendo esto que es el Remaster de Horizon Zero Dawn un juego mejorado que estará disponible el día 31 de octubre y ese juego bueno viene para Playstation 5 y PC y si ya lo tienes en Playstation 4 o Playstation 5 o PC puedes hacer el upgrade se va por 10 dólares lo cual no me parece que está tan mal porque el juego no es simplemente una mejora simple sino que realmente han llevado a jugar al motor de Horizon Forbidden West con varias mejoras como son de personajes etcétera etcétera quiero ver cómo si el agua mejoró porque era uno de los puntos más flojos del primer juego no sé si van a usar todo el engine del agua del Horizon Forbidden West vamos a ver cómo está eso y lo mejor y curioso de todo esto es que si tú fuiste uno de los que recibió el juego gratuitamente durante la época del COVID saben que pues Playstation regaló juegos si lo recibiste gratuitamente durante esa época puedes hacer el update por 10 dólares para la versión de Playstation 5 con toda su mejora lo cual ahí creo que está bastante bien a mí me parece innecesario no creo que esto fuera algo que nadie estaba pidiendo está el modo de hacerlo no me parece tan negativo pero bueno creo que que no era algo que o sea no es algo que como que wow que increíble lo que lo necesito y lo quiero volver a jugar debido a esto ¿no? también se abrió el evento mostrándonos que Astro Bot va a tener ya pues unos nuevos niveles algunos otros robots más para rescatar etcétera esto ya se había comentado anteriormente y luego creo que algo que no debieron haber hecho en el evento al menos a mi parecer fue hablar de los juegos de Playstation Plus que se van a incluir no sé por qué meterlo en un State of Play yo entiendo que están haciendo el State of Play y lo meten pero normalmente no es la forma de anunciar los juegos entonces hacer como una excepción y ponerlos como algo wow en un State of Play además que fue una lista de juegos de mierdas y o sea me parece que realmente yo no pago Playstation Plus yo dejé de pagar Playstation Plus en julio de este año que se me venció y dije que no iba a renovar porque realmente los que me están dando o ya los tengo son todos realmente mediocres desde mi punto de vista o en este caso el Dead Space el WWE 2K24 y el Doki Doki son los juegos del Playstation Plus pues ya yo la verdad es que no no pago más PlayStation Plus me rebajé la suscripción de Game Pass también porque la verdad es que no me interesa otro juego que se dio fecha pero también conocíamos era el Dynasty Warriors Origins porque que va a estar disponible el día 17 de 2025 luego se nos agregaron unos 5 minutos adicionales de más juegos de Playstation Pro o sea algo que yo creo que tuvo que estar todo eso en la presentación de Pro o sea no sé por qué venir a hacer el remaster de la presentación aquí esencialmente porque se nos agregan 5 minutos de más juegos que vienen para Pro oh miren que cosas tan bonitas cosas tan bonitas todo eso debió estar en la presentación de Pro una presentación bien concisa bien completa pero bueno han decidido poner allí y poner 5 minutos adicionales acá en este evento también se anunció el Lunar Remastered Collection que bueno está está bien pero no sé si es un juego necesariamente asociado a Playstation como para que sea una sorpresa así que todo el mundo wow como que increíble yo los Lunar creo que jugué a uno en su momento son juegos que siempre me ha llamado muchísimo la atención y y pueda que bueno le dé una oportunidad ahora que después van a estar remaster pero van a salir para todas las plataformas pero bueno lo anunciado acá está bien pues hay que darle un poco de cabida a todo pero insisto todavía hasta este momento no ha habido nada realmente impactante importante se nos habló de Fear the Spotlight también un juego para el 22 de octubre que no me llamó mucho la atención y creo que entre de las cosas más llamativas fue un juego llamado Hell is Us que es un juego de acción ¿no? que bueno creo que llama la atención porque recuerda muchos otros juegos de otros estudios un juego de tercera persona de acción combate etcétera con un diseño bastante particular ¿no? los personajes la verdad es que bastante pesadillasca la cosa y por algo se llama el infierno es nosotros así que bueno habría que ver pero sí me llamó la atención pero no estoy vendido en la idea porque o sea más allá de los diseños de personajes y todo eso todavía no entendí bien si es un juego que sus mecánicas realmente llama o no pero creo que es de lo mejorcito que mostraron acá también pues no hablaron de un DLC de las tortugas Ninja Shredder Revere que es un juegazo pero realmente un DLC o sea es algo como para tener en un state of play algo así bueno no sé y de este juego ustedes dirán que a lo mejor sí pero o sea si fuera un DLC o una segunda parte o algo así más grande pero un DLC me refiero a un DLC gordo pero este me parece o sea meh y luego perdieron casi que perdieron casi que más tiempo que presentando a Playstation Pro mostrándonos los nuevos colores en lo que se vienen las tapas de las consolas y los nuevos mandos que sí que están muy bonitos no lo voy a llegar pero es que se tomaron bastante tiempo de la presentación para mostrarnos nuestros colores y pues no sé de verdad o sea ahora esta es la tónica de Playstation miren nuevos colores acá no lo sé esto ya lo habían hecho anteriormente en otro state of play de mostrar nuevos colores y bueno no sé no sé si es algo que le emociona a alguien a mí particularmente no no para un state of play digo o sea me parece genial tener diferentes colores y cosas para mostrar pero bueno no sé no no es algo que me haya emocionado y lo otro que después más o menos me también también me apareció lo más interesante del evento fue el Archage Chronicles que también se va a 2025 y pues parece un juego interesante así de partida no me parece un juego que estaba pues bastante decente que se veía como que bueno puede tener cositas interesantes allí a las que llame la atención pero creo que más allá de todo eso como les digo a mí como presentación me pareció sumamente floja ok creo que Gozo Tsushima lo sostiene todo cerraron con broche de oro no hay duda y creo yo el ejercicio que les hago el ejercicio que les pido que les pido que hagan es quiten a Gozo Tsushima de la presentación y hagan que el evento terminó antes del Gozo Tsushima que puntuación le hubieran dado ustedes el evento con eso que les presentaron más allá de las puntuaciones pero es para que se hagan una idea de verdad les pareció un evento buenísimo porque gente que wow está buenísimo y todo es únicamente porque presentaron al Gozo Tsushima que me parece genial pero como evento verse todo eso para que me digas que el Gozo Tsushima es o sea que el evento es brutal porque presentaron Gozo Tsushima ok cuando fue lo único cuando yo hubiera si hubieran presentado un Gozo Tsushima un DLC de Spider-Man y algo del Wolverine entonces creo que intercalado entre todos estos otros juegos hubiera tenido un impacto más fuerte hubiera tenido un evento entretenido que es al final lo que nos interesa a los jugadores de PlayStation es ver los juegos de PlayStation Studios yo creo que ese siempre es lo que a todos les interesa más que nada o juegos importantes que vayan a lanzar de alguna forma por ejemplo obviemos por ejemplo que ya los conocemos pero pónganse ustedes que aquí hubieran colocado el Silent Hill 2 junto al DLC de Spider-Man junto al el Wolverine junto al Gozo Tsushima hubieran colocado también el Metal Gear Solid 3 porque son juegos muy ligados de alguna forma a PlayStation ¿verdad? y son juegos que son de la marca entonces todo eso hubiera creado un espectáculo de evento por ejemplo ¿no? entonces a eso es a lo que me refiero cuando digo que si van a presentar que sean cosas que realmente tengan un factor importante dentro de lo que son con las fanaticas de PlayStation entonces desde mi punto de vista si tú no hubiera presentado Gozo Tsushima en este evento yo no sé realmente si este evento hubiera tenido algún valor hubiera sido interesante entonces para mí que toda la fuerza del evento sea por Gozo Tsushima define perfectamente lo que les decía anteriormente con esta fotografía con este MM de acá o sea esencialmente Gozo Tsushima sostuvo el evento sin eso sin ese sin esa presentación no creo que nadie se hubiera emocionado por este evento y a pesar de todo hay muchos que para nada les ha parecido un gran evento pero bueno eso es un poco mi opinión al respecto de lo que fue el State of Play de Sony me gustaría saber saber tu opinión de repente yo estoy siendo muy duro de repente tú para ti fue espectacular porque no sé alguno de los juegos que tenías lo esperabas con ganas etcétera y te pareció muy buena presentación en general pues mira es válido completamente válido siempre y cuando tu opinión la hagas con respeto y no siendo condescendiente con tus comentarios ¿ok? porque muchas personas se molestan a veces cuando tú les borras el comentario o los bloqueas pero te inician la diciéndote es que tú no sabes nada es que eres un tonto es que tú esperas mi opinión es esa es la que les estoy dando ustedes están escuchando mi opinión que no es ni correcta ni incorrecta es una opinión acerca de un evento y lo que para mí puede ser algo muy malo para ti puede ser muy bueno pero en la medida que tú no intentes imponerme tu opinión pues no vas a tener ningún problema en la caja de comentarios pero en el momento que intentas ya descatalogar mi opinión minimizarla o darla por inválida o insultarme por ello pues en ese momento mismo te voy a bloquear y ya es todo lo que voy a hacer ¿ok? así que para que lo sepan porque no tengo ganas de lidiar con comentarios fuera de lugar así que bueno se los dejo para que escriban su opinión de qué les pareció el evento de cómo lo ven ustedes y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ¡Gracias!